La idea es celebrar los 20 años del colegio, del padre Manuel González, invitar a distintas personalidades que hicieron posible el padre Manuel González y por eso comenzamos con el Padre Lito, que justo da la casualidad que estaba acá en Calafate y bueno, lo invitamos. Seguiremos en mayo con la ex-rectora de la institución, Silvia Alonso, y así sucesivamente en junio, julio, agosto. Historia oral, 20 años, un corazón lleno de nombres, en realidad es un proyecto que venimos trabajando ese tiempo y que lo materializamos recién este año. La idea de la historia oral es interesante. Nosotros en su momento tuvimos contacto con una profesora que se dedica a la historia oral acá en Argentina y en el mundo, que es Laura Benadiva, y ella nos fue orientando un poquito al respecto, pero bueno, nunca lo pusimos de manifiesto y lo pusimos de manifiesto este año con los 20 años del padre Manuel González. Y bueno, iba saliendo bien, me parece que estuvo lindo, que los chicos pudieron participar, que el hito se mostró como siempre, como es, y eso para mí fue fantástico. Esto Iván es un, digamos, esto que vimos recién, es una parte del proyecto que me imagino se trabaja en las aulas. ¿De qué manera se hace y con qué otras, digamos, disciplinas? Sí, bueno, en realidad en principio, fijate que nosotros estuvimos filmando y yo estuve tomando apuntes. La idea es llegar hacia fin de año con el proyecto terminado, que va a ser o una revista digital o un, no sé, algo que tenga, un soporte mediático que tenga que ver con el registro que son los 20 años del padre Manuel González. Trabajamos en el aula desde muchos lugares. Fíjate que los chicos hicieron preguntas, que construyeron esos mismos, no fueron dirigidas por los profesores. Y eso, y después, por ejemplo, yo tomé apuntes, como te decía, y ahora los apuntes los van a tomar los chicos en la próxima entrevista con Silvia Alonso, por ejemplo. Le vamos a mostrar cómo se hizo esto y que ellos puedan, de algún modo, llevarlo a cabo ellos como si fuesen una especie de periodistas o cientistas sociales que están haciendo un proyecto también.